Dentro de las numerosas actividades que la Ruta Caminos de Pasión está llevando a cabo para la reactivación turística de los municipios que la integran, diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales han realizado una visita a nuestra localidad con objeto de promocionar la Villa de Ucal en sus respectivos medios. En concreto, periodistas de cinco medios de comunicación, el Giróscopo, Radio Viajera, el blog del periodista, escritor y viajero Paco Nadal, la revista Aire Libre y Magazinet, han conocido el principal monumento de nuestra ciudad, como es la Colegiata de Santa María de la Asunción, mediante una visita guiada por el interior del templo, sus exteriores, un museo de arte sacro, el Panteón Ducal, además de los innumerables bienes culturales que atesora para posteriormente dirigirse al Monasterio de la Encarnación, donde también han sido testigos de su riqueza monumental y patrimonial, junto a los dulces conventuales que elaboran las mercedarias descalzas. Los periodistas especializados en patrimonio, gastronomía, tradiciones, fiestas y folclore, artesanía y naturaleza, también han realizado una visita por el centro histórico de nuestra localidad, disfrutando y siendo testigos de la majestuosidad de los palacios y casas señoriales que pueblan nuestro municipio. Para finalizar la visita, conociendo la centenaria plaza de toros y pisar la arena, donde se rodaron las escenas más impactantes e importantes de la quinta temporada de la serie Juego de Tronos, grabación de la que justamente se cumplen ahora seis años. La delegada municipal de turismo, Yolanda García, quiso darles la bienvenida a nuestro municipio, entregándoles un recuerdo en agradecimiento por el trabajo que realizarán próximamente sobre nuestra ciudad, que será recomendado a los viajeros en los reportajes de sus próximas publicaciones. La ruta turística y cultural Caminos de Pasión, en la que actualmente ocupa la presidencia, la alcaldesa Osuna Rosario Andújar, está integrada por los municipios de Alcalá La Real, en Jaén, Baena, Cabra, Lucena y Priego de Córdoba y Puente Genil, en la provincia de Córdoba, además de Carmona, Osuna, Écija y Utrera, en la de Sevilla.